Bueno, pues bien, como decía, voy a hablar de la experiencia de la extracción del barco Mazarrón 1 y bueno, comienzo con un brevísimo repaso cronológico de los acontecimientos que ya se ha dicho simplemente para remarcar que, bueno, en 1988 la identificación del pecio en 1991 la cubrición en la que ya participé como colaborador, puesto que ya formaba parte de esta institución y en 1993 el inicio del proyecto Nave Fenicia como tal y a partir de ahí, pues, toda una serie de preocupaciones acerca de la conservación. Quiero poner de relieve aquí el compromiso del equipo científico de aquella campaña formado por Pinedo, Arellano, Miñano, etc. Santos Barba, en fin, que mostraron desde el principio, como digo, un claro compromiso por la conservación decidida de todos los restos, no solamente los orgánicos, sino los inorgánicos que aparecían en la campaña. Desde un primer momento, cuando se ve, aparecen los restos, bueno, depositan en mí, tengo que agradecer la confianza de pensar una posible solución. En un principio no se hablaba claramente si de molde o extracción pero ya empezamos a pensar en ambas opciones. El resto, pues, ya en 1994, de lleno en la campaña de excavación y al final, donde yo realmente voy a hablar con propiedad, es de las acciones que se desarrollan en 1995 para la extracción del barco. Concretamente, y al final volveré sobre estos datos, aquí hay un breve resumen del equipo humano y técnico y algunos datos sobre el consumo de materiales y efectivos que se hacen en las distintas fases de este proyecto, que comienza con una serie de trabajos previos, después hay una fase de moldeo subacuático y la realización, finalmente, que se concreta en un solo día, como veremos ahora en la exposición. Bueno, de momento, ya cuando se tiene constancia de la magnitud de los restos de madera, pues, evidentemente, se plantea un problema a resolver. En este momento todavía no teníamos conocimiento de la existencia de Mazarrón II, evidentemente, y por sí solo estos restos nos parecían, evidentemente, importantes y ya no entro en si eran grandes o pequeños, eran los que había y planteaban una complejidad por toda una serie de cosas que ahora voy a explicar. Bueno, una inspección técnica de estos materiales muestra, ya se habló ayer, de un grado de deterioro máximo. O sea, estamos hablando de niveles de humedad máxima del 600 y hasta 800 y 1000. Entonces, quiero decir que, aunque nosotros veamos estas maderas ensambladas in situ, hay que decir que la consistencia física de esto es cero. O sea, como yo siempre les digo a los alumnos en la universidad, esto es una ilusión óptica. O sea, pensamos que los restos están ahí. Evidentemente, hay muchos tipos de restos orgánicos bajo el agua, pero concretamente estos a los que nosotros nos enfrentamos estaban en un nivel muy alto de degradación. Entonces, claro, vuelvo a poner de relieve el compromiso por la conservación que pensó que había que intentar recuperar estos restos con el mayor nivel de integridad posible. No voy a entrar ahora en la cantidad de detalles técnicos que incorporan esta serie de maderas, porque de eso hay personas mucho más versadas que yo que pueden hablar de ello. Pero, evidentemente, una estructura naval no es una suma de tablas, sin más. Es un todo, un conjunto, un engranaje con una serie de huellas constructivas, de huellas de deterioro, de huellas de uso y mucho más de lo que son unas simples tablas. Entonces, por eso, de ahí la complejidad de intentar recuperar, de ir a máximos, es decir, de intentar extraer con la máxima integridad todo lo posible. Como se verá, no siempre es posible, pero por lo menos la intención está. Bueno, aquí algunos detalles de esas partes constructivas. Bueno. Y ahora vamos ya al meollo del asunto. Desde el momento que se plantea la necesidad de extraer estos restos, en un principio moldear, para conservar, insisto, no estaba claro, rápidamente se decidió que sí, que había que extraer, pero bueno, ya se habían iniciado las investigaciones para hacer un diseño metodológico de cómo se podría lograr este objetivo, pues comienza más o menos en noviembre de 1993. Entonces, la idea está basada en la biomímesis, es decir, en lo mismo que en el caparazón de los crustáceos, en crear un esqueleto externo que proteja un contenido interno muy frágil y vulnerable. Aquí vemos un esquema muy simple de cómo funciona este tipo de sistema de extracción con un molde flexible en contacto con los restos orgánicos, generalmente de un elastómero sintético, al cual necesita forzosamente un contramolde o un soporte rígido que le dé consistencia para evitar la fractura y la deformación de esos restos. Pero bueno, evidentemente aquí nadie inventa nada y todos funcionamos basándonos siempre en precedentes y no sería justo no reconocer que esto es así. Entonces, desde el momento que comienza mi investigación para descubrir un sistema, pues recurro al precedente más claro que teníamos del uso de elastómeros sintéticos en excavaciones subacuáticas, que no es ni más ni menos que la réplica de una sección del ballenero de San Juan en Red Bay, llevada a cabo por dos conservadores de Parks Canada, Tom Lomurdoch y Tom Daly, en 1982. Estamos hablando de fechas verdaderamente antiguas. Bueno, con todas las dificultades que entrañan y todas las cosas que perfeccionar que entrañan este tipo de acciones que siempre son singulares, pues bueno, aquí vemos la réplica finalmente de esta sección. Un buen registro documental llevado a cabo y con notable éxito, como se puede ver en las imágenes. Este tipo de metodología no cae en el olvido totalmente, parece que hay cierto interés, aunque no tiene un desarrollo importante, pero quiero traer aquí a colación los ensayos de Carmen Pérez de Andrés en 1988, precisamente el año en que se descubren los restos del precio de la isla. Bueno, unos ensayos con una metodología que ya por otra parte el CNR francés estaba aplicando en excavaciones lacustres y se veían ciertas posibilidades al método como técnica auxiliar para la recuperación de materiales, como se puede ver en las imágenes. Bueno, con este background de información nos ponemos a trabajar y concretamente pruebo distintos elastómeros. Aquí hago unos ensayos con unos restos de madera que no tenían trascendencia arqueológica, con lo cual podíamos ensayar distintos productos. Y aquí concretamente estoy probando con un elastómero de poliuretano. Hay muchos elastómeros en el mercado, evidentemente. Y bueno, después de muchos ensayos tuvimos que recurrir a la silicona, que la silicona es un elastómero bicomponente de amplio uso en conservación para todos los cines, incluso en metrología, tiene muchas aplicaciones y hay muchas variantes en el mundo. La silicona en sí misma es un campo extensísimo de la química. Pero bueno, finalmente recurrimos a una silicona estándar, que es la que se usa. Traigo aquí esta reproducción de grandes dimensiones que realicé de una escultura con el mismo método. Una capa interna de silicona que se ve con este taqueado para retener el contramolde de poliéster, que es la parte rosa que se ve delante. Entonces, es una réplica del emperador Trajano que está en el Museo de Cádiz y que después la réplica se instaló en Bailo Clavia. Pero bueno, en definitiva, esos son los materiales con los que se trabajó en Mazarrón 1. Pero para definir el método, evidentemente, había que realizar experimentaciones, lógicamente a escala, con materiales no arqueológicos, para hacer todas las pruebas pertinentes. Y elegí concretamente uno de los elementos vestigios materiales recurrentes en muchos yacimientos arqueológicos y que de forma sistemática desaparece, como son las cestas de esparto. Es uno de los elementos más frágiles que podamos encontrar y en sí mismo reúne toda la problemática que hablamos. Es un material de carácter orgánico, está unido entre sí y tiene una consistencia totalmente deleznable. Esta, concretamente, que tenemos es uno de los primeros ejemplos documentados por la arqueología que apareció en Cabo Gelidonia, en la publicación de George Bass de entonces. Bueno, y aquí no voy a entrar en detalles técnicos, puesto que luego tengo otra ponencia donde entro más en detalles sobre la técnica en sí mismo del moldeo. Aquí lo que muestro en unas sencillas imágenes es el procedimiento. Esto es una pecera y se ha probado ya una vez definido completamente la formulación de la silicona y el poliéster cómo proceder con este método. Vemos aquí que se excava perimetralmente el objeto que queremos moldear y este tipo de silicona, convenientemente formulada para su uso subacuático, permite lo que buscábamos, que es un control muy preciso de la aplicación. A diferencia de las siliconas que utilizan Murdoch y Dalí por colada, ellos necesitaban rellenar todo el conjunto porque no había posibilidad de manipulación en la formulación que ellos utilizaban. Esta sí permite que podamos aplicar y hacer lo que buscamos siempre en conservación, en restauración, que es el mayor control en la operatividad porque eso son, al fin y al cabo, garantías para la conservación. Entonces, una vez que tenemos completamente cubierto de silicona, la silicona quiere decir que no se adhiere físicamente, no es bajo el agua, no es sticky, no es pegajosa sobre el material, se une físicamente y crea una especie de vacío que de alguna manera retiene el objeto sin dañarlo. Después viene la parte que ya expliqué, el contramolde rígido, en este caso también una formulación específicamente creada para su uso subacuático que es una resina de poliéster estándar. Bueno, utilizo aquí una palabra que me vais a perdonar, es tixotropada. La tixotropía es una cualidad de los materiales que permite evitar el descuelgue. No voy a entrar en muchos tecnicismos más, pero eso al fin y al cabo es lo que logramos con estas formulaciones. La tixotropía de los materiales, tanto de la silicona como del poliéster. La ventaja de esta resina de poliéster en su uso subacuático es que durante una fase inicial, una fase que llamamos de gel, permite incluso hasta su mecanizado. Como vemos aquí, este cajeado se realiza durante esa fase de gel, todavía en un periodo inicial de polimerización y permite realizar auténticas construcciones dentro de todo esto en el medio subacuático. Una vez que tenemos completo el molde y el contramolde, tenemos un sistema cerrado y protegido. Acordémonos de ese cangrejo del principio. Ahora viene una fase delicada, evidentemente, que es voltear el objeto porque la forma más segura de sacarlo es invertido. De esta manera ya tenemos casi el 100% de seguridad de que no va a haber un deterioro en este momento de la extracción. Finalmente, todos los materiales pueden ser desmoldeados, o sea, son irreversibles, y en este caso esta cesta no estaba degradada, pero ahí vimos por una parte un nivel de reproducción muy elevado y hemos cumplido el objetivo. Bien, dicho esto, estos son ensayos en laboratorio, había que llevarlo a la práctica real. Entonces, la imagen número 9 no la he mostrado antes, es una réplica obtenida a partir del molde. Por otra parte, también es un plus de este sistema porque en el caso de que hubiera posibles deformaciones o alteraciones, pues siempre tenemos un registro añadido con gran detalle de los materiales. Bueno, y ya vamos directamente, explicada un poco la técnica, al desarrollo de los trabajos. Aquí, bueno, ya voy todo seguido. Como decía antes, no comenzamos directamente el moldeo de los restos, sino que se habían reservado algunas zonas que no estaban completamente excavadas y se tiene que delimitar completamente el perímetro. Y entonces tenemos, pues, algunas sorpresas, como esta especie de alfombra de fibras vegetales cosidas entre sí, completamente inesperada, junto, directamente sobre las tracas de la embarcación. Bueno, evidentemente, pues, ya nos encontramos con un problema y, evidentemente, pues, era una ocasión para probar el sistema. Y aquí vemos, pues, la aplicación de lo que vimos antes en un ensayo ficticio con material no arqueológico ya en la práctica. El sistema demuestra su eficacia, puesto que aquí se ve la imagen de estos restos recuperados y, en esquema, pues, el procedimiento de excavación, moldeo con el actómero, contramolde. El punto 5, como siempre digo, es el más problemático porque, evidentemente, ahí perdemos el control, pero es inevitable y, una vez que ya volteamos, podemos introducir el objeto con su exoesqueleto dentro de un recipiente y llevarlo a superficie con garantías. Bueno, pues, aquí podemos ver el detalle de, en este caso, no se consolidaron los materiales dentro del molde, lo cual veremos después qué se puede hacer, sino que se sacaron y vemos el detalle del registro. Bueno, también hubo posibilidad de aplicar esta misma técnica con restos de cabullería náutica que aparece en los aledaños de la embarcación. Aquí vemos fases de ese proceso de excavación y de la aplicación de silicona, todo muy minicioso y aprendiendo sobre la marcha porque no habíamos aplicado todavía, ni siquiera habíamos empezado el molde definitivo, estábamos realizando los primeros ensayos sobre material real con toda la problemática que eso conlleva, más las condiciones del precio por la profundidad, que, como sabemos, son las peores que puede haber, era poca profundidad cuando la superficie, cuando la ola de superficie barre todo el fondo, no se podía trabajar en este tipo de materiales y había que cortar los trabajos. Bueno, controlando la extracción de arena. En fin, bueno, esto, como digo, entra dentro de la parte que he denominado trabajos previos y lo que es el moldeo en sí de la embarcación comienza en mayo de ese año, del 95. Se hace una planificación de las tareas en función de lo que pensábamos que se podía aplicar diariamente. Esto he recuperado, ha sido un trabajo casi de arqueología en mis archivos, recuperar toda esta documentación que tenía olvidada porque son 27 años y, bueno, me ha resultado muy entrañable encontrar estas anotaciones con bastantes detalles de todo el proceso de excavación. Empezamos con mucha prudencia porque todavía no controlábamos el método si iban haciendo tareas y solapando las fases. En este momento ya había una caja en torno al barco. Había que destapar las cuadrículas en las que íbamos a actuar. Todo eso llevaba un trabajo, evidentemente, previo, subacuático por parte de compañeros del equipo y una vez que quedaba despejada la zona pues se procedía a realizar la operación de moldeo. Bueno, básicamente, el desarrollo de este molde es como habíamos visto en el modelo a escala. Se fueron resolviendo sobre la marcha problemas en cuanto tenemos una pontona justo inmediatamente al lado de la embarcación. Había personas en superficie apoyando y ayudando con la mezcla y yo personalmente en un principio empecé con lo que es la aplicación controlada de la silicona. Como digo al principio, no teníamos todavía mucha soltura en la técnica pero poco a poco fuimos avanzando y cada día éramos capaces de aplicar más cantidades de silicona. Entonces, también esto lo veremos después a la hora de analizar pues el tiempo efectivo que se tardó en la operación porque yo consultando estos datos he visto que progresivamente éramos capaces de hacer cada vez más en menos tiempo. Como digo, el control es preciso sobre la... Podemos crear una capa de un espesor a voluntad en este caso pues era aproximadamente de un centímetro de espesor con un consumo que previamente habíamos calculado viendo la superficie que teníamos que moldear y bueno, en este momento ayer me acuerdo, estamos con fotografías analógicas no teníamos tanta disponibilidad de fotografía como hoy en día entonces las fotografías de nuestro compañero Pedro Ortiz pues son escasas porque, como digo, no teníamos esa posibilidad de hacerlo. Aquí en la esquina derecha vemos la textura de la resina de poliéster antes de ser sumergida y bajo el agua. Vemos, destaco cosas que voy viendo bueno, veréis que estoy trabajando con las manos desnudas y todo el mundo sabe que el poliéster es tóxico. Estamos trabajando con un guante químico que se probó también para permitir el mayor control manual el guante químico funciona bastante bien lo que dura, digamos, una sesión de tratamiento y no notamos ningún problema dérmico destacable no sé si a la larga aparecerán pero espero que no bueno, vamos bueno, aquí ya aquí ya en este momento se han dividido en dos bloques los módulos para la extracción en este caso vemos la quilla con parte de la tablazón ya se ha completado la parte blanca en la silicona y la parte de color azul es el contramolde de poliéster que se está terminando de de aplicar aquí estamos como veis completando completando ya el contramolde que es lo que le da pues esa esa solidez estructural al bloque aquí ya está completamente terminado vemos los largueros de la de la caja ya preparado todo para realizar una vez que ya está terminado ya lo que quedaba era realizar la la extracción y y a ello vamos finalmente pues llegó el día el 30 de junio el día anterior se habían sumergido sumergido pido disculpas por la fotografía bueno son de mucha calidad son testimonios del momento estábamos realmente en otra cosa mucho más importante que era sacar aquello con con las mayores garantías entonces este estos recipientes estas grandes cajas preparadas el proceso de acero se se sumergen como digo el día anterior estaban convenientemente preparadas para como digo para iniciar una fase primera del tratamiento y sobre todo para cumplir el requisito que era la extracción entonces vemos aquí ya los globos los globos de elevación que están preparados en unas argollas soldadas en el perímetro y pues bueno operarios todos seis personas en total intervinimos bajo el agua más todo el equipo por supuesto que estaba fuera aquí vemos ya una son dos cajas como digo porque ya se habían separado los dos bloques de extracción aquí vemos la la caja alargada que contiene la parte de la de la quilla acondicionada dentro de de este de esta de este contenedor preparado preparado para la elevación y ya el resto lo pueden imaginar ustedes es con muchísimo control se llenan los globos y se superan pues esos esos dos metros cincuenta que tenemos en el yacimiento de Mazarrón el resto fue concluido mediante mediante navegación subacuática hasta el hasta el puerto deportivo de Mazarrón con mucho control muy lentamente y llegados al puerto pues allí estaba esperando una grúa una grúa portuaria que embragó los los recipientes los los levantó a superficie y un camión también con con grúa recoge estos recipientes y como vemos aquí pues los traslada hasta las antiguas dependencias de los laboratorios del CENIAS y hasta aquí les puedo les puedo contar de mi participación en en este proyecto no sé si me he ajustado al tiempo más o menos ahora sí quería hacer pues algunas reflexiones sobre esta experiencia que ya como decía son 27 años ha pasado mucho tiempo y ayer no sé son cosas que se me ocurren ayer viendo las experiencias tan interesantes de de otras excavaciones de otros compañeros de con las mismas con problemáticas similares pero 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 diferentes evidentemente porque no hay aquí no hay recetas cada cada plato que cocinamos aquí es completamente distinto lo bueno es que generamos recursos que pueden ser utilizados y ganamos ideas para metodológicas en definitiva soluciones para resolver problemas si me preguntan por problemas o cosas mejorables podría hacer una lista grandísima evidentemente porque bueno también ha transcurrido mucho tiempo y hemos visto muy malos seríamos si no fuéramos capaces de aprender de nuestros errores pero en definitiva bueno si esta presentación ha servido para ilustrar un poco lo que nuestra experiencia de Mazarrón pues mira bienvenido sea recuerdo aquí un poco para que tengan una idea sería posible todo esto está hecho a partir del diario de excavación de moldeo que yo tengo del momento y he hecho estos cálculos de horas efectivas de inmersión me salen unas 140 aproximadamente sumando y los días efectivos porque como decía antes hubo importantes parones por las cuestiones obvias de nuestra profesión que es la climatología más y menos por la poca profundidad del precio y con esto sin más concluyo mi presentación muchas gracias aplausos muchas gracias Luis Carlos gracias gracias gracias